Acompáñanos al montaje de la exposición colectiva de fotografía de Buró de Gráfica Digital en la Galería Soft Art en Polanco. Esta exposición se dará a cabo el jueves 21 de septiembre a las 7 pm en Edgar Allan Poe, número 94, Colonia, Polanco. Participan diferentes fotógrafos que abarcan una amplia gama de temas y estilos. Cada imagen ha sido cuidadosamente seleccionada para mostrar la versatilidad de los papeles Cronaline y Hanemil, que realizan los detalles y los matices de cada obra. Estamos muy contentos de ser uno de los patrocinadores de esta increíble exposición que celebra la magia de la fotografía impresa en papel de la más alta calidad. Agradecemos a Buró de Gráfica Digital y a la Galería Soft Art por hacernos parte de esta increíble exposición. ¡Gracias!